Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Hoy os traigo una receta de auténtico arroz chino. Y para ello necesitaremos un arroz largo, aquí tengo una taza, media taza de guisantes, necesitaremos jamón cocido, aceite vegetal o mantequilla, ahí tengo como 40 gramos, una zanahoria y media, bien pelada, necesitaremos unos langostinos, yo ya los tengo cocidos así que los voy a aprovechar, necesitaremos 2 cebolletas, 3 dientes de ajo, sal, pimienta y nuestra salsa de soja que no puede faltar. Dicho todo esto vamos a ponernos con nuestro arroz, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner una ollita en el fuego y añadiremos agua, dejaremos que vaya hirviendo para cocer nuestro arroz, voy a añadirle una pizquita de sal y lo voy a dejar aquí, me voy a poner con las zanahorias y las voy a cortar así en bastoncitos y luego a daditos, eso ya sabéis que es según el gusto de cada uno. Nuestro agua está hirviendo así que vamos a añadirle una hojita de laurel y nuestro arroz, lo dejaremos que se vaya cocinando, así que ahora me voy a poner con el jamón cocido, bien en daditos, mirad como lo he dejado, momento de llevar nuestros guisantes unos minutos al agua y al fuego, nos dejaremos un par de minutitos y los vamos a sacar, los reservamos y ahora lo que vamos a hacer es batir nuestros huevos, picaremos nuestro ajito, nuestra cebollita y vamos a empezar a prepararlo. Sartén caliente, añadiremos nuestra mantequilla, en cuanto se esté derritiendo, lo primero que haremos es añadir nuestro ajito, mirad como se está derritiendo y ahora sí que voy a añadir el ajo, unos segunditos, le doy una vuelta y seguidamente le voy a añadir el huevo, bien batido, eso sí. Ahora empezaremos a remover, me traigo aquí cerca lo necesario, una pizquita de sal, también le añadiremos, no os paséis con la sal porque ya sabéis que va a llevar salsa de soja, vamos rompiendo esa tortillita, vamos haciendo movimientos hasta que conseguimos el trozo deseado, añadiremos nuestro arroz cocido, el mío ha estado 16 minutos, añadiré el arroz y ahora no vamos a parar de mover, para que nuestro arroz se vaya friendo, pero que se quede suelto, que no se quede hecho una pasta, vamos dando vueltas, esto hay que hacerlo con mucha paciencia, a un fuego medio. Llevo con unos 7 minutos, mezclando, removiendo bien, y ahora lo que vamos a hacer es seguir removiendo todo de arriba a abajo, dándole como golpecitos, como cortando el arroz, vamos a añadir los guisantes y la zanahoria, seguiremos incorporando bien, a fuego medio, yo lo tengo en 7, en el 7, seguiremos haciendo este movimiento, para separar nuestro arroz, ahora momento de añadirle nuestro jamoncito, vamos a añadir el jamón, y haremos los mismos movimientos, añadirle el jamón, y seguiremos soltando el arroz, veis, dejo unos minutitos, 4 o 5 minutitos, sin remover, y se me perdió el vídeo, en donde añado los langostinos, pero de la misma manera, añadimos los langostinos, y hacemos movimientos cortantes, ahora voy a añadir, la cebolleta, que esta si que se va a quedar, como bien crujientita, lo trabajo otro poquito, le añado, como 4 o 5 cucharas, por alrededor de la sartén, lo veis, por alrededor, de soja, unos 2 minutos más, lo vamos a tener, y luego vamos a emplatar, como veis, es una receta súper fácil, barata, no da nada de trabajo, espero que os haya gustado, es una receta, de un auténtico, arroz chino, veis como está suelto, el arroz, no se ha quedado pegado, porque lo hemos trabajado bien, mira, veis, está bastante, bastante, bien, para no decir yo, perfecto, así que ahora, voy a ir, a emplatar, y a comer, mira que preciosidad, está buenísimo, os lo aseguro, espero que os haya gustado, mi receta, que compartáis, suscribiros, a mi canal, es totalmente gratis, muchas gracias, y nos vemos, en la próxima receta, a cuidarse, adiós, y nos vemos,